¡Hola! Chicos de YouTube, somos un nuevo de nuestro canal y hoy vamos a jugar acá un juego llamado Teke Teke de Moody's Dread. Vamos a jugar este juego llamado como acaban de escuchar Teke Teke y vamos a ver de qué se trata. A ver, ahí está el Teke Teke, si lo ven está despensa. Está... ¿Dónde está mi mouse? ¿Dónde está mi mouse? ¡Oh, wait! ¡Ah, ya sé cómo es! Es con las teclitas, las teclitas. ¡Ah! W, S y D. Bueno, pues está... ¿Ven la figura que está ahí? Ahí está. ¡Empezar! Pensé, vamos a ajustarlo, a ver si es que está en español el juego. Idioma, lengua, chay, ahí está, ahí está. Perfecto. Español, por favor, que esté español. ¿Me la está bromeando? ¡No, está español! No, 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 me la digas. Ah... Dije que no la puse en otro idioma. ¡Visum! O sea, vamos a continuar. Terminamos. ¿Qué es esto? ¡Misterio, brutal, acción de un hombre cortado en... 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 Por la mitad de... ¡Totototá! Un manco que fue encontrado por... En una estación de... En esta... En la estación... Porque ya lo leí con mi mente No quiero tener que leerlo todo Y traducirlo en español Que eso me tardaría como 10 minutos Así que bueno Vamos a ver Esto es increíble ¿Cómo esto pudo pasar? Ay, yo ya lo leí A ver, esto más Reminder A ver, a ver, a la tienda O a mi O miércoles Casi se me olvida ir a la tienda No es mejor que vaya ahorita mismo No puedo acabar nada Ok Grauto Espérate Tengo que llevar la lista de compras ¿Dónde está la lista de compras? Ahí está Leche Aceite de oliva Espérate Aquí está Tap mil Colibe oil White rice Tres White rice Ok, ahí está Vamos a ver Aquí está Ah, ya vi la tienda Vamos a ponerle más volumen que en el caso no escucho nada. Ah, ya está todo al máximo. Es que no escucho mis pisadas. Quiero escuchar mis pisadas. De hecho apenas un poquito. Ok, vamos, vienen. Hola señora. Ok, perfecto. Hola señora, buenos días. Ok, por lo que veo, las cosas que hay que comprar están en sus playas con una estrella. Dos señoras nos acercan a mi. ¿Qué quieres? No, tú eres el teque-teque, ¿verdad? ¿Te llamas teque-teque? No. No, déjate de mí, déjate de mí, déjate de mí. Creo que, creo que va a ser difícil coger las compras con una señora persiguiéndome. Sé más tanto que hasta me persigues. A ver... ¿La señora? Por acá no te tomas nada. Por acá no te tomas nada. Agaba, cereal. ¿Tú eres el teque-teque? ¿Tú eres el teque-teque? ¿Qué? Más que comprar, ¿no? Eso es que te que te te que se nega de lo mío suiso A uuuu Ahnatta soy kai kana Ilham ni oi kai kan I momento en su yu Oso rojito yo Eee Mentally Na ni ga atas ka Kounha Konochide Konochido 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 ¿La señora no me dijo nada? Y te va Ok, perfecto ¡Huida la señora! ¿Qué te compras? Me faltan cosas de té ¿Dónde están? Bueno, más tarde, al final del juego Cuando me pase el juego Si me lo logro pasar Voy a A ver, o sea, si pierdo Voy a ver qué pasa Si dejo que la señora se acerque a mí Si me mata o qué pasa Ok, a ver Tick, back ¿Dónde está eso? Tengo estrellitas Nueva estrellitas Nueva estrellitas En ningún lado Tenemos todo Ah, leche Tengo leche La leche La leche ¿Dónde está? A ver, seguimos revisando Por acá Algo por acá ¿Hay algo que no me estoy dando cuenta? Nueva estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte Ah, ya te vi Todo, ¿verdad? Sí, todo Creo que la señora No sé dónde se fue Bueno Me iré a ser apagado Ah, necesito encontrar Al cajero Para Eso Bueno Vamos a devolvernos Porque no Está el cajero ¿Qué es eso? Ah, una puerta Ah, por ahí Ahí está la cajera Oh, ¿qué estás haciendo acá? Lo siento Vine aquí para Para ahorrarte del dolo Veo Espérate Espérate que un momento Entonces me recuerdo A la tienda Ya voy ¿Qué fue eso? Me asustaron Casi me muero un infarto Por ese sonidito Perfecto Quiero pegar por eso Conban育 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 Juan 1270 Sietecientos Dos mil Se... mood $350 Fie que está Ah microwave Fie que un Walker Conban育 , Don't 萌 Fie que beach ¿Quéased es el Beast ¿Te Te Quiero Repeat Aquí saco tu cambio, gracias. ¿Qué son? Ya puedo. ¿Por qué son malas luces? ¿Por qué son malas luces? ¿Qué son malas luces? Un ticket dentro No. No. Tengo que. Tengo que, tengo que encontrar un ca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto, perfecto, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¡Pérate! ¿Qué tengo que hacer? ¡No cago! ¡Vende! ¡Por eso tengo que devolver! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde voy? Bueno chicos, vamos a ver Voy a ver qué tengo que hacer para ir después Ahí ya, ahí voy a volver Pues adivinen qué Pues estaba super correcto Es en la puerta trasera ¿Qué hay? Hay una lucecita acá y no me había dado cuenta Hay una que hay acá, una llave Ahora sí ya no sé Me imagino que quiere conseguir, a ver El carro ese que está por ahí al lado de donde se murió la mujer Ah, sí puedo Perfecto Como que la atropellaba El final más raro De verdad Pero bueno, fue el final donde sobrevivimos Así que no, y más bien no digo no Bueno chicos, espero que les haya gustado su vida Nos vemos la próxima Y miren Antes de todo vamos a ver Qué pasaría Si Nosotros Hacemos Que El tequeteque O sea, más bien, más bien Más bien, qué pasaría Qué pasaría si Vamos con la señora esa Ya Ya Vamos a leer Vamos a leer Va Space Papá 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 Ush Ok, vamos acá Vamos a rapillitos Vamos a rapillitos Sí Sí, yo sé Yo sé Hola Vamos a ver Qué pasaría Si cuando lleguemos a la tienda La señora No nos acercamos ¿Qué pasaría? Solamente quiero ver Qué pasaría Si la señora Nos No sé Bueno, así decirlo Porque la señora Acorda que nos estaba presidiendo Vamos a ver Sí Qué pasaría Si la señora Aunque el juego Fue bueno Para lo corto que fue Porque no me demoré tanto Pero bueno Bueno, sí me demoré Y la sema se Y la sema se Sé que tú eres El tequeteque ¿Verdad señora? Y señora Nos va a seguir Nos va a seguir ¿Verdad? Ya señora Dígame ¿Qué quieres decir? ¿Vas a seguir siguiendo? Tak ¿Por qué me estás siguiendo? Más Sigue Vámonos Vámonos ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bueno, no sé ¿Eh? ¿De verdad? Haykrítame Bueno, espero que Si te lo hagas Toda la respuesta Vamos a la próxima ¡Va va! Bye Bye, ahora sí Jum Ya me la estoy Ah Ay nos vemos en un proximo video bye 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 no se como termino esto como termino como termino esto oh ya ya ya